Vámonos con Mayita, nuestra sección de manualidades que nos tienen, adelante. Ya se viene la primavera y las mamás nos jalamos los pelos porque no sabemos cómo disfrazar a los chaparros. No te preocupes porque ya está con nosotros Mayra Pérez que nos trae el día de hoy una base para disfraces de los chaparritos. Así es que, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Muy bien, a ver, vamos a ver cómo le vamos a hacer. Mira, esta base nos va a ayudar, es un blusón, nos va a ayudar para hacer lo principal o de ahí vamos a partir para hacer diferentes disfraces. Como inicio vamos a tomar de medida una playerita de nuestro peque, la vamos a voltear al revés para poder hacer coincidir nuestras costuras. La doblamos a la mitad, vamos a hacer coincidir en el hombro la costura de la mitad de la manguita y precisamente nuestro hombro. Ah, ya ve mamás, vamos a darle los materiales, es un metro y medio de dubetina, un metro de plástico, de elástico, de un centímetro, tijeras, hilo, aguja, una playera para tomar la medida del trajecito. Y bueno, si usted no sabe coser, señora, no se preocupen porque mire, con estos tips, agarre la camisa del muchacho y vamos, manos a la hora, sacar el trazo. Mira, vamos a empezar a marcar de aquí, vamos a doblar precisamente a la mitad nuestra playerita, vamos a solamente a tomar en cuenta nuestro escote o la parte delantera de nuestra playerita, la parte de atrás la vamos a meter un poquito y precisamente de la marca de la mitad debemos empezar a hacer nuestro trazo, ¿sí? Vamos a empezar a marcar aquí. Lo que viene siendo el hombro y el cuello. Sí, el hombro, el contorno del cuello, el hombro y aquí nuestra sisa que es todo el contorno de nuestra manguita, ¿sí? Aquí va, este, donde ya vamos a empezar a hacer la transformación, perdón, del límite de donde queda nuestra playerita, vamos a dar de amplitud cuatro centímetros. De ahí vamos a hacer de la sisa, vamos a alargar la línea hasta el largo que vamos a dejar, el blusón. A mí me gusta dejarlo de largo hasta la rodilla, ahorita van a ver por qué. Luego queda bombachito. Sí, precisamente para que quede bombachito. También necesitamos un pliego de papel, imprenta, una cinta métrica, un lápiz, una regla y un marcador. Ajá, ya aquí de base tenemos lo que calcamos. Para hacer el escote de la parte de adelante y que pueda entrar a la cabecita de nuestro bebé, vamos a bajar dos centímetros y medio y vamos a continuar la línea curva hacia arriba, ¿sí? Esto es nuestra base, lo vamos a recortar y vamos a dejar algo así. Nuestro super patrón. Nuestro patrón, ya ven que yo soy muy dada a hacer todo tipo de cosas de patrones y moldecitos. Ya lo tenemos aquí así. Doblamos la duvetina por la mitad. Ahí va el tip de costurera, la duvetina la vamos a poner a doblar hacia adentro, digamos. Los pelitos para adentro. Sí, que es el de nuestro derecho. El revés lo vamos a dejar para afuera y en el doblez vamos a poner el centro de nuestro patrón. ¿Sí? Y ahí vamos a recortar, le vamos a dar un centímetro de contorno. Para la costura. Para la costura, exactamente. Yo ya lo tengo aquí un poquito adelantado. Se los hice aquí con hilo negro precisamente para que lo alcancen a ver. Es en los costados, en el hombro. Lo que nos favorece esta tela es de que no se deshila. Entonces, señora, si no tiene máquina de coser en su casa, no se preocupe. Aquí lo que vamos a hacer es igual con nuestra hilo y aguja, dijera una amiga, ahorita está de moda el hilvan, vamos a hacer un centímetro para darle el acabado y vamos a hilvanar. ¿Sí? Si no, póngale un bies o... Sí, lo que pasa es que de todos modos, te digo, dice mi amiga, ahorita con lo del fieltro y todas las cosas tan fáciles que hacen ver, o en realidad son fáciles, el puro hilvan, con el hilvan se nos va, vamos a dar un muy buen acabado aquí. Y de hecho, no se va a ver mal, sería parte de... De la decoración. De la decoración, sí, en la parte de abajo era lo que les decía, porque dejar de largo hasta la rodilla. Vamos a hacer un dobladillo a dos centímetros de distancia y por aquí vamos a meter el elástico. Todo el contorno lo vamos a meter para precisamente de ahí hacerlo un bachito. Y bueno, si es un pollito, hágalo amarillo, si es una vaca, pues ahí o una jirafita. Sabes que afortunadamente la dubetina tiene, muy particular, que tiene varios estampados. Ahorita para la primavera tienen de todo el estampado de animalitos y si no tiene, señora, agarre su pintura de esa de la papelería, la deja aguadita y le empieza a hacer las líneas para simular cualquier animalito. Sí, entonces ya que tenemos abajo nuestro elástico, les damos un par de puntaditas, queda aquí bombachito abajo, lo voy a voltear para que vean cómo queda. Este es la base de un pollito, pero puede ser igual de un tigre. Este, le pintamos aquí las rayitas y ahí queda. Y la abejita también. Exactamente, la abejita. Acá de este lado les traje un conejito que por enfrente tiene su pancita de fieltro. Por atrás tiene su colita, ahí su pomponcito. Ya nada más es de apoyarnos en lo que nuestra querida Maya nos sugiere de maquillajes y complementamos nuestro disfraz. Y acá ya tiene las orejitas y así es que pues señora, póngase a mover las manitas porque ya los chaparros se van al festival de la escuela, pues con estos tips tan padrísimos, pues ya lo tenemos listo. ¿Qué les parece si nos vamos al otro lado de los estucios? ¡Ay, nos vamos a corte! ¡Ay, Juampis, te digo! Muchísimas gracias, Carlos, a corte.